Hoy vamos a estar pintando el último modelo que hicimos en Nomad Skull. Lo voy a estar pintando en Procreate. Lo que hice fue pasar Nomad a Procreate. Y lo único que tienes que hacer en Nomad es sacar las Vs y exportarlo. Y se puede exportar directamente a Procreate. Es muy fácil pasar tu modelo de aplicaciones. Como pueden ver ya estoy en Procreate y tengo la foto de referencia que fue la misma que utilicé para modelar. Pero esta vez quiero ver qué colores ocupan. Básicamente voy a ocupar estos colores mismos de la foto. Y voy a estar ocupando... Bueno, yo creo que es un poco más clarito el color. Digamos que así. Y por esta ocasión voy a estar ocupando este pincel, el tinta seca. No sé, siento que... No sé, últimamente he estado ocupando este pincel mucho. Me gusta. Como que estoy en la temporada del pincel tinta seca. Y siento que le viene bien a este. Porque se supone que esta cosita es de madera. Entonces... No sé, siento que le va. Y ahorita apagué las cosas que no voy a estar ocupando. Como la máscara y su varita. Porque ahorita solo me quiero concentrar en el cuerpecito. No estoy haciendo como esos trucos de que... Arrastras el color y lo dejas. Porque vean el cambio. Vean cómo se ve. Como pintar con el pincel. A solamente rellenar el color. Se ve mucho el cambio. No se ve como si estuviera con la textura del pincel. Entonces prefiero hacerlo... Aunque me atarde un poco más. Prefiero pintar todo esto manual. Para que todo el cuerpecito tenga la textura del pincel. Entonces ya lo tenemos así, pintadito. Y vamos a hacer otra capa. Vean aquí cómo ya se pone... Los UVs que sacamos en Nomad. Y voy a hacer otra capa para hacerle... Como las... Los dibujitos que tiene acá en frente. Entonces de este lado... Como que esta romita toda la tiene pintada. Bueno, aquí no se ve muy bien por la máscara. Pero veo que por aquí tiene algo. Entonces... Podríamos hacer como solamente un... Una tira. Así. Y abajo... Viene como de acá. Y queda encima... Esta cuerpa queda encima del bracito este. Y acá lo con la mitad. Con la mitad. Y así. Y por último tiene esta de acá abajo. Es como un poco más... Brecesita. Una paniquita. Así. Y podemos hacer... Digo, esto ya es como imaginación. Pero como no tenemos la parte de atrás... De la referencia. No sabemos muy bien aquí cómo está el asunto. Pero no pasa nada. Podemos inventarnos un poco. Y listo. Ya tenemos la primera base. Ahora... Vamos a... Otra vez activaré esto. Ahora el color que vamos a estar ocupando aquí... Primero... Es este verde... Es este verde... Como muy oscuro... Pero no tan oscuro. Como... Así me gusta. Y voy a pintar toda otra vez. Igual voy a pintar todo porque quiero que se mantenga la textura... Del pincel. Y bueno... Si el modelo les estorba... Siempre podemos... Apagarlo. Y pintar bien esta parte de atrás... Porque... Hay que tener cuidado con los detalles... Porque los modelos 3D... Siempre se pueden ver de todos los ángulos. 360 ángulos visibles... Entonces... Viene muy mal cuando alguien... Lo volteó. Imagínense en una película que... Este... Se está animando y quede en una posición... En donde se vea un error... Pues... Significa que no fue un trabajo... Bien hecho. Entonces... Siempre hay que cuidar... Todos los detallitos... Por ejemplo aquí... En medio de una... Cositas de esta... Y... Listo. Viene el segundo verde. Que este... Lo voy a hacer... En una capa distinta. Y en esta parte... Voy a borrar un poco... Con el mismo pincel. Porque vean aquí como que... Se tiene que notar un poco más... El borde. Y lo mismo acá. Yo creo que está bien así. Bueno un poquito acá también. Listo. Y ahora por último... Vamos a hacer... Esta parte. Del verde más clarito. Está un poco así. Bueno... Esto está un poco más difícil. Pero igual lo mismo. Se tiene que ver un borde... Del verde anterior. Entonces... Lo voy a dejar como por ahí. Y primero me concentro en el borde. Y ahorita después... Vemos el dibujo que tiene... Toda la máscara. Como todos esos huequitos. Primero que salga bien el borde. Que esté bien definido. Y ya después se ve los demás. Así. Más o menos. Y después... Vamos a marcar... Más o menos los hoyitos que tiene. Y después solo los vamos a rellenar. Y así. Ahora... Lo único que queda es rellenar... Todo este espacio. Ahora siento que todo quedó muy chiquito. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar de nuevo la goma. Y exagerar estas formas... Que ya habíamos hecho antes. Y en otra capa... Voy a hacer... Lo negro de los ojitos que tiene. Este sí es como súper negro. Voy a bajar el pincel. Y todo esto... Y por último la boquita. Para ver cómo se... Es súper. Lo único que nos falta... Es la ramita esta que tiene aquí. Y voy a apagar todo. La máscara. Y el cuerpo. Y solo nos vamos a quedar con esto. Esto va a ser como un poco más libre. Porque... Para esta ramita no tengo muchas referencias. Pero vamos a seguir un poco más o menos... La misma dinámica que con la máscara. Que primero pongo un color verde fuerte. Y después yo creo que voy a poner... Un color más suave. Para... Simular como las venitas del... De cada hojito. A ver, no importa que eso se esté pintando. Mientras lo corrijamos después. No pasa nada. Y listo. Y de aquí... Bueno, una capa nueva. Y voy a ocupar... Yo creo que este verde. Agregamos chiquito el pincel. Y... Voy a hacerle como... Algo así. Y voy a hacer... Una capa nueva. Con un cafecito. Como por ahí. Que va a ser todo esto. Todo el cafecito en la ramita. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Para ahora sí no pintar... Lo verde de las hojitas que ya pintamos. Y ahora sí, por último. Siguen las bolitas esas que tienen. Como frutitas. Y estas van a ser... Rojas. Como un rojo más o menos así. Y básicamente ya está. Vamos a prender... Todo. La máscara. Y un cuerpecito. Y... ¡Listo! Está súper bonito. Me encanta. Y... Así de fácil es pintar en Procreate. Desde Nomad. La verdad es que agiliza demasiado las cosas. Porque... Otra herramienta para pintar es Substance Painter. Pero... Digo, es como una maravilla en el 3D. Pero cuando quieres algo no tan complejo. Un modelo así sencillito. O algo rápido. Creo que Nomad y Procreate hacen el trabajo. Así que... Ojalá se animen a hacer su coloc. Este quedó muy lindo. Acuérdense que esto lo van a tener en el Patreon. La pintada y el modelo. Todo junto. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.